¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Se llamará a Dios, Señor! ¡Aleluya! ¡Alamará a Dios con alegría toda la tierra! ¡Canta la gloria de su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Toda la tierra canta tu nombre, aleluya Toda la tierra te adorará Toda la tierra canta tu nombre Toda la tierra te adorará Toda la tierra canta tu nombre